Si me matan o me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepan que aunque tarde mi alma no debiste nunca tú dudar de mí Si por algo me llevara a un preso te estaría adorando desde mi prisión Y en la misma celte escribiría tu nombre con la misma tinta de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco para lejanas tierra y por largo tiempo no te vuelvo a ver Yo te juro que donde quiera que se encuentre mi alma te estaría adorando desde algún lugar Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo